¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a llevaros en un día normal en nuestra vida, básicamente es sábado y no tenemos como grandes planes, simplemente queremos, pues no sé, disfrutar de la ciudad un ratito, vamos a ir seguramente a pasear un rato, vamos a ir a comprar verduras que necesitamos y básicamente un día tranquilo, pero nos pedían a veces que también hagamos como vlog de nuestro día a día. Hacíamos algunos semanales antes, pero lo que pasa es que muchas veces no cabían ahí, como queríamos hacer a lo mejor un vlog de una sola cosa o de una ciudad y si lo hacíamos semanal pues ya era demasiado largo, pero seguramente la semana que viene o la siguiente intentaremos grabar un poquito más de nuestra vida diario, porque sé que os gusta mucho, pero bueno, por eso hoy vamos a grabar simplemente pues un día relajado con nosotras. Ha empezado muy relajado, no teníamos mucho trabajo que hacer, solamente algunos emails, hablar un poco con vosotros, que habíamos dejado algunas preguntas para conocer un poquito más pues de vosotros también. Y bueno, hemos hecho eso, Gloria también ha estado jugando a Minecraft un poquito, he estado pues ahí con ella también, ha sido divertido y después hemos estado cocinando, hemos cocinado súper 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 simple, porque hay días en los que no apetece cocinar la verdad, así que hemos hecho un arrocito con verduras, así un poquito, pero bueno, estaba bueno, es lo importante. Y nada, nos estábamos preparándonos para salir, que como veis hace más frío, o sea, de repente los días están más ventosos, más fríos, no entendemos nada, pero bueno, esa es la realidad. Es winter. No sé, que de repente ya no es primavera, pero bueno, también quería enseñaros un momentito porque en esta semana nos han llegado algunas cositas que quería compartir con vosotros. Como sabréis somos parte ahora del programa de Soul Global Made, entonces nos han llegado algunas cositas y quería enseñaroslas. Bueno, entonces les enseñaros lo que tiene dentro de las bolsitas, están los, un momentito, los pases, los pases oficiales de Soul Global Made, que se supone que tenemos que usarlos cada vez que estemos trabajando. Luego por otra parte está la camiseta con drogo oficial, que es lo guay, en como drogo de Soul Made. Sí, esta la tenemos que usar el día de la ceremonia, que a ver si algún día es la ceremonia. Luego por aquí, bueno, aquí está. Hay un calendario, ¿verdad? Sí, el calendario. Venía en este sobre y es este. Este es lo mejor. Sí, estamos tan perdidos. Porque viene con todas fotos de Corea, que es súper bonita, mirad esta. Esa es la de abril. Del mes de abril ahora. Y por otro lado tenéis esta. Ah, ya no me acordaba de esto, es verdad. Que es una manta de picnic muy chula. Que ya podría habernos llegado antes. No voy a abrir, bueno, un poquito. Es enorme, 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 que podría habernos llegado antes. Sí. Y básicamente es para hacer picnic. A ver si la podemos usar otra vez cuando ha dado buen tiempo. Ahora no estáis aquí. Ahora no me haces frío. Así que bueno, vamos a ir a dar un paseo y ahora os enseñamos un poquito cómo está el tiempo hoy. Hoy hemos decidido ir a Hapchon caminando un poquito. Nos apetece que nos dé un poco el aire, estar aquí como al sol. Que es verdad que hace mejor tiempo y menos mal porque de verdad el viento ha sido insoportable, ha sido mucho frío. Y hoy hace más calorcito así que por eso estamos paseando un poco. Y nada, estamos yendo ahora por Honde, por un parque que hay detrás. Y está súper bonito, así como todas las flores que quedan. Es muy verde ahora. Así que estamos disfrutando bastante del paseo por aquí. Y hasta Hapchon hay como unos dos kilómetros más o menos desde donde nosotras vivimos. Así que camino perfecto para hacer un poquito, pues no sé, un poco de ejercicio en un día así. Así que nada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Antes decía que estos días ha sido muy mal tiempo y miradme ahora con todo el calor. Pero supongo que también porque estamos caminando mucho entonces al final me ha dado calor, no sé. Estamos ahora caminando por las calles de Shang Tsurong, que no es lo mismo que Song Tsurong. Está muy cerquita de Honde, entonces en realidad es como que está todo el tiempo andando entre todos esos barrios. Y estamos yendo entonces desde Yongnan a Honde y luego ya por Song Tsurong hasta Hapchon. O sea que es un buen caminito, pero la verdad es que está muy bien para un sábado así tranquilito y pasear un poco por todas estas zonas que en general están bastante llenas, pero sí que ya os quedáis un poquito podéis subir de las aglomeraciones y es mucho más relajado. Así que eso estamos haciendo por ahora y está súper bonito, hay muchos locales que estamos apuntando para venir porque hay muchas cafeterías que no habíamos visto. Así que sí, están muy bonitos para venir un sábado a pasear. Así que sí, están muy bonitos para venir un sábado a pasear. Así que sí, están muy bonitos para venir un sábado a pasear. Se ven las 200 señoras. Sí, sí. Y hemos venido al café de las señoras. Es que teníamos un poco de calor y hemos decidido parar un poquito a tomar un café fresquito. Es que hemos visto este cinnamon roll y claro, tiene cremita, pero es que tiene cremita de queso. así un amor con cremita de queso parece un poco raro y a la vez fascinante, quería probarlo pero me lo han puesto súper bonito en el plato de Ross no suelo me enseñar mucho las cafeterías estas de franquicia porque en general esto es un poquito más feo pero está todo muy rico y es mucho más barato que las otras así como más bonitas pero esto tiene buena pinta es verdad es de calidad 80 plásticos mira, otro aquí y esto también tiene papel es muy complicado de comer solo puedes desearlo es como un largo camino hasta comerlo así es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después lo miraremos a ver qué tal No es súper largo el camino Pero hemos recogido con la tontería Cuatro barrios por lo menos Así que bueno, vamos a seguir paseando Y enseñando porque ahora están las vistas súper bonitas Con el atardecer Y la verdad es que teníamos ganas de hacer algunas fotitos ¡Suscríbete al canal! 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 a mi es porque no me gusta el pepino pero tiene buena pinta pero probarlo es que sabe muy fuerte pero no sabe diferente mira uno chiquitito con salsa que malo la cola está mas buena No, 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 no lo he probado. Me estima. No pasa nada. Es ok, ¿no? Es ok.